79 en total fueron los reportes que recibió la Subsecretaría de Gestión del Riesgo tras el fuerte vendaval registrado en Barranca Bermeja en las últimas horas, 14 de ellos por pérdidas de techos y 19 por caídas de árboles. El Subsecretario de Gestión del Riesgo aseguró que no hubo personas fallecidas, desaparecidas o lesionadas y envió un mensaje a la comunidad para tener precaución en esta temporada de lluvias. En este momento, en este inicio de las temporadas de lluvias que presentan este tipo de eventos, es muy importante que la comunidad nos informe de cada una de las eventualidades que surgen. Por supuesto, invitamos a estar atentos a las actualizaciones de estos números que hemos ido compartiendo desde las páginas institucionales y nuestros aliados para que tengamos en cuenta que cualquier eventualidad que se presente estaremos prestos a atenderla, pero requerimos que sean notificadas a la Secretaría. Uno de los afectados por el fuerte Vendaval registrado en la ciudad agradeció a la Subsecretaría de Gestión del Riesgo por la atención prestada. Bueno, yo estoy agradecido primeramente con Dios y con el grupo de riesgos, que hicieron presencia en estos momentos y espero que sigan así como vienen trabajando, que en el momento que uno más necesite, la Secretaría de Riesgo estén ahí. Sí, bueno, ahí hicieron una labor muy buena. Invito a Barranca Bermeja para que cualquier novedad que se le presente acudan a la Secretaría de Riesgo. Las autoridades aseguraron que en Colombia ya inició el fenómeno de la niña que da apertura a las precipitaciones, por lo que le hacen el llamado a las comunidades que se encuentren en una situación de riesgo, tener precaución.